Muchas gracias. Porque tenemos 25 regiones. Y hay que estar resolviendo los problemas de cada región. Por eso, mil disculpas, pero hemos querido venir más temprano. Pero así a veces son las cosas. Así que yo comprendo el tiempo que han estado acá. Y quiero que comprendan que esto pasa porque estamos trabajando. Y por otro lado, muchas gracias. Porque en realidad ustedes me han dado la oportunidad para poder hacer esto. Muchas gracias porque en los momentos más duros ustedes me apoyaron. Y gracias al voto de ustedes, yo soy presidente hoy día. Así que yo les agradezco a ustedes que me permitan servir y hacer estas obras. Que probablemente ustedes pueden sacar su conclusión. Si hubiera habido otro gobierno, si lo hubieran hecho o no. De repente no habría nada. Porque lo que acá tiene que haber es una visión clara. De qué es lo que tenemos que hacer en el Perú. Y cómo sacar al Perú de la pobreza. No necesito acá gente que critique nada más. Le necesito a la gente que se ponga la camiseta del Cusco y saque adelante al Cusco. Y este colegio es una muestra que se puede hacer. Esta es una muestra de respeto a Canchis. Es una muestra de respeto a Sicuán y a las provincias altas. Es una muestra de que juntos podemos trabajar. Más de 40 millones en esta inversión. Por favor, al alcalde, al gobierno regional y al director que lo mantenga en este colegio tal cual. Que cuando, después de un par de años, no venga y esto esté todo con telaraña. Que se mantenga. Porque esto implica también mantenimiento. Y efectivamente, falta todavía algunos equipamientos, Jaime, que hay que hacerlos. Estamos haciendo la compra global, compra centralizada de los equipamientos para todos los colegios emblemáticos. De tal manera que estamos invirtiendo 80 millones de soles para hacer las adquisiciones de laboratorios para todos los colegios emblemáticos que este gobierno viene construyendo. Y todavía nos faltan. Tenemos tres colegios más. Uno en Cusco. Otro. Quillabamba. Santo Tomás en Chumivilcas. Son cuatro que estamos construyendo. No solamente nos estamos quedando con Canchis, sino otras provincias más necesitan su colegio emblemático. Y los tenemos que hacer. Porque todos tienen derecho a una buena educación. Fíjense. Esa es la praxis nacionalista. Todos tienen derecho a una buena educación. Empezando por los más pobres. Por eso también, además de estos colegios, hemos entregado fondos con los colegios al Cusco. Eso hay que decirlo. Doscientos quince millones. Y estamos construyendo más de treinta y ocho colegios en el Cusco. De los cuales, quince aproximadamente ya están en condiciones de ser inaugurados antes de fin de año. El resto, los estaremos inaugurando Dios mediante en marzo antes del año escolar. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. A ver, dilo tú mejor. Vamos a entregarlo juntos, Presidente. Un aplauso para el Presidente. Ok. Entonces, no nos estamos despidando con la educación. Esta es una política de Estado. Que debe continuar los siguientes gobiernos. Los siguientes gobiernos no pueden retroceder en la educación. Porque esta es la clave para salir de la pobreza. Hemos apostado a los recursos naturales. ¿Me escuchan allá en el muro? Levanté de brazos y me escuchan. En la tribuna, los que están en la sombrita. ¿Me escuchan? Muy bien, bajá de brazos. Me estoy gritando. Entonces, esta es una política de Estado. Ningún gobierno debe retroceder. Con el gobierno nacionalista. Hemos roto el promedio anual de inversión en educación. Porque sepan ustedes que jamás el Estado se atrevió a invertir más de 3% del Producto Bruto Interno en educación. Cuando llegamos a gobierno, solo estaban invirtiendo 2.9%. Para el próximo año, estamos llegando al 4% para la educación, para nuestro pueblo, para nuestros hijos, para los hijos de Canxi y del Busco. Porque así hay que construir el Perú. Pero no basta esto. Porque tenemos que seguir trabajando. Otra política que también dejamos como legado del gobierno es la política social. Antes de este gobierno, no había pensión 65, no había Jalihuarma, no había Cunamás, no había Beca 18, Beca Presidente de la República, Beca Abrae. No había ninguna política social de esta naturaleza. Hoy día estamos invirtiendo más de 5.000 millones de soles para que hayan estas políticas sociales. Con estos programas sociales, con Pensión 65, que ya tenemos medio millón de adultos mayores y que vamos a expandirlo. Por lo tanto, la política social es otra política más que queda como legado nacionalista. y que el próximo gobierno va a tener que apuntalarla, va a tener que seguir avanzando hacia adelante, porque si retrocede, no se lo vamos a permitir. Estas políticas se quedan para el pueblo peruano. Otra política de gobierno que es ahora política de Estado, es política de infraestructura. Tenemos que construir infraestructura, porque si no, todas las empresas, todos los negocios se van a la capital de la región o a la capital del Perú y no se hacen en las capitales de las provincias. Y por lo tanto, sigue la desigualdad y sigue la pobreza, porque la gente que busca oportunidades tiene que ir a la capital, al Cusco, o tiene que ir a Lima, que hay de las provincias, que hay de las provincias donde está el nido, el epicentro de la pobreza. Tenemos entonces que poner infraestructura. Este gobierno, en el Consejo de Ministros Descentralizados que llevamos a cabo en el Cusco allá por el año 2012, 12, ¿no? En Pizag, en Pizag. ¿Saben cuánta plata estamos comprometiendo para el Cusco? Son 8.700 millones de soles para el Cusco, que lo estamos poniendo al gobierno central, uno tras otro. Por eso, por eso es que podemos hablar del programa ProRegión, donde hemos invertido más de 300 millones de soles, pero lamentablemente todavía hay proyectos y hay tramos que están parados y tenemos que resolverlos. Por eso, vamos a trabajar juntos, Edwin, para resolver estos problemas. Pero tenemos las obras de infraestructura. A ver, pásame ese papel, por favor, que se me caigo. Déjame leerlo, porque son tantas. Tenemos carreteras de Calca, Gello 1, actualmente en el 90%. Libitaca, Parudo, Santo Tomás, Cusco, 40%. Urubama, Alfamayo, creo que es la que iba por el Abra, Málaga, hacia Quillabama, ¿no? Esa ya la hemos terminado. Tenemos nosotros y Mata Palpata, que también la estamos lanzando. ¿Alguien sabe dónde queda Palpata? Provincia Salta, pues provincia Salta. Hay que regalarles un Atlas, hay que regalarles un Atlas acá. Y así, las carreteras que las estamos lanzando también para ir al Braem. Ese es con plata del gobierno central, que le ponemos al gobierno regional y trabajamos juntos para sacar adelante estas carreteras. Pero además, estamos nosotros trabajando los hospitales. Y lamento que todavía el Antonio Lorena tenga problemas. Nosotros le hemos puesto la plata y está cerca del 80%. Justamente hemos hablado con Edwin para apurar el lanzamiento de esa parte que falta. Y ojalá podamos terminarlo, por favor. Tenemos que terminarlo juntos. Este es un compromiso para el pueblo del Cusco. Y tenemos que seguir trabajando los hospitales. Estamos también lanzando para Quillabamba en enero el expediente técnico. Y estamos terminando el hospital Tupac Amaro en el Cusco. Y seguimos avanzando con los hospitales. El aeropuerto de Chinchero, también. Ojalá que para enero Edwin podamos colocar la primera piedra para el movimiento de tierras. Y así, sucesivamente, tenemos que avanzar. Cuando hablamos nosotros de obras paralizadas, me da pena. Porque le hemos puesto tanto empuje al Cusco. Y lamento que todavía hayan obras paralizadas. ¿Qué más quieren que haga? Les estoy poniendo la plata a los 8.700 millones de soles para que desarrolle el Cusco. Necesitamos trabajar juntos sin pelearnos para desentrampar lo que la burocracia entrampa, lo que la corrupción no permite avanzar. Necesitamos seguir avanzando juntos sin pelearnos. Ese es el camino que quiero construir con ustedes. Esa es la política de infraestructura que tenemos que trabajar. Y además, también está el proyecto del gasoducto surmeruano. 3.300 millones de dólares que cuesta este proyecto. Y que hoy día, a la convención, está generando más de 5.000 puestos de trabajo. 5.000 puestos de trabajo de gente que hoy día tiene la contribución para la construcción del gasoducto, para que haya las plantas del tratamiento en Anta y en Quillabamba, y la planta de fraccionamiento en Quepaciato. Eso es lo que estamos trabajando para el Cusco. Entonces, lo que tenemos ahora que continuar también es una política energética. El próximo gobierno regional, los próximos congresistas, el próximo gobierno central, tienen que continuar la política energética para poder sacar el gas de camisea y que sirve en primera instancia al Cusco, al pueblo cusqueño. Esa es la política energética que tenemos que trabajar también y se la ponemos al Perú. Esos son trabajos que estamos haciendo. Por lo demás, también seguimos avanzando con las obras de saneamiento. He escuchado al alcalde de Canchis su proyecto de tratamiento de agua y desagüe. Inmediatamente tomamos nota y con toda humildad vamos a trabajar este proyecto. Hagan su expediente técnico, pero quiero el expediente técnico para poder poner la plata. Porque si no hay expediente técnico, no pongo ni un sol. Además de eso, he escuchado el proyecto de fortalecimiento ribereño. Vamos a verlo para poder ayudarlos a la provincia para que puedan resolver estos problemas. Así vamos a trabajar. Desde que llegamos al gobierno, hemos venido luchando. Hemos venido luchando para conseguir las obras. Hemos venido luchando contra la burocracia del Estado para avanzar rápido, pero a paso firme, sin corrupción, con transparencia. Y hemos tratado de llevar las obras a todo el país. Cuando llegamos a gobierno, Cusco no tenía ni siquiera más del 50% de sus carreteras pavimentadas. Vamos a dejarlo un poco más del 65%. Vamos a dejar avanzado el Aeropuerto Internacional de Chinchero, su gasoducto. Vamos a dejar los proyectos de carretera que permitan pavimentar las zonas del Braen. Hemos procedido a la distritalización de distritos en el Braen. Hemos procedido a seguir trabajando en una reforma educativa, donde hoy día estamos avanzando en lo que es una mejora salarial, una mejora meritocrática de los maestros. Y lo mismo en salud, haciendo una reforma en salud para mejorar el salario y la atención. Esos son trabajos que venimos construyendo nosotros. Y vamos a seguir trabajando. Eso es el Cusco que yo quiero. Un Cusco imparable y que sea el motor económico para la Macro Sur. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Muchas gracias, Cusco. ¡Que iba Sicuani! ¡Que iba Cusco! ¡Y que iba el Perú, carajo! ¡Muchas gracias!